Le pase a Daisy Portugués, que tiene información en directo. Querida Daisy, buenas tardes. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, directo, en directo. Hemos llegado hasta el distrito bolimeño de San Juan de Lurigancho porque les vamos a presentar la cevichería móvil. Se llama El Tiburón Callejero. Es una coaster que ha sido adaptada y tiene dos pisos. Abajo tiene adaptada la cocina, una barra y arriba mesas. Hay un segundo piso con una capacidad de aproximadamente para 20 personas, cubierta además con un toldo. Todo esto ha sido adaptado justamente por el ingenio de las personas y de su creador también, del emprendedor, del señor Jorge Valerio, con quien vamos a conversar ya en unos instantes. Él se encuentra por aquí y está atendiendo también. Está en plena atención porque hay varios clientes. Señor Jorge, bienvenido a RPP Noticias. Por favor, coméntenos, ¿cómo nace esta idea de esta cevichería móvil? Pues la necesidad de generar trabajo, los peruanos, ¿no? Es la manera de cómo ingresar el ingreso para la familia. Eso es más que no. Ahora, cuéntenos también, ¿cómo le va? ¿Cómo ha crecido su cevichería móvil? Tiene recién dos meses, me comenté. Dos meses y medio, gracias a usted, sí nos va súper bien, nos va súper bien y nos está yendo bien. Ojalá necesitamos el apoyo del Estado, de la gente que nos gobierna, ¿no? Que nos apoye con todo el permiso, con todas las facilidades, ¿no? Justamente recién, hace poco, se ha anunciado, pues, el tema de la recesión económica. Es decir, que nuestro país ha frenado el crecimiento económico. ¿Cómo observa usted este tema desde su rubro, desde su negocio? ¿Va a crecer? ¿Cómo observa usted? No, de hecho, que ya nos va a afectar a todo, a todo lo que estamos emprendiendo, a todos los pequeños empresarios, eso nos afecta un montón, ¿no? Entonces, el Estado tiene que pensar bien, analizar bien las cosas. Correcto. Ahora, vamos también a degustar uno de los platillos que usted, pues, prepara, ofrece aquí. Cuéntenos, ¿de qué trata? Es el trío marino que acá, es el boom acá, que se veía, charrojo marico y charrón. Perfecto. ¿Cuánto nos puede costar un plato así? Sí, tenemos 15 y 20 soles. Ahora, ¿usted ha pensado también en expandir su negocio? ¿Qué es lo que tiene, ha proyectado? No, sí, es de hecho, ¿no? Que quiero expandirme a todo lo que es Lima, así posible provincia, ¿no? Pero con todas las facilidades, si el Estado nos apoya en todo lo que es la economía, que todo, todo, o sea, este, lo mismo. Nosotros tenemos la gana de trabajar y la gana de seguir adelante, ¿no? Perfecto. Ha sido el señor Jorge Valerio, entonces, creador de esta cevichería móvil denominada como el tiburón callejero en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Daisy, por la información. Qué apetitoso se ve.